La artista Jennifer López ha causado furor en las redes sociales al publicar una foto, que no solo llama la atención por la pose sexy, sino porque muestra el físico envidiable que posee la cantante a los 47 años. En la imagen, lo luce un bodysuit color negro que deja poco a la imaginación, dejando al descubierto sus curvas, mientras posa frente al espejo encima de una cama. En pocas horas, el selfie ya cuenta con más de 1.175.978 me gusta y 35.307 comentarios en la referida red social. López hizo la publicación acompañada de los hashtags Amate a ti mismo primero, sentirse empoderada y mente sana, cuerpo sano en inglés.